Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar una DMZ con dos routers. Nosotros vamos a configurar dos routers MikroTik, que son iguales, aunque realmente podría ser interesante utilizar dos routers distintos. Si algún atacante consiguiese entrar en uno de los dos routers a través de una vulnerabilidad, sería muy fácil que entrase en el siguiente. Si tenemos dos routers distintos, sería muy poco probable que encontrara una vulnerabilidad común a los dos o una vulnerabilidad en uno y otra distinta en el otro. Vamos a ver la configuración centrándonos en la configuración de lo que sería la DMZ y el filtrado del tráfico sobre los servidores que conectaremos a ella. Vamos a dejar para otra ocasión configuraciones como el cortafuegos de los propios equipos servidores, el limitar el acceso desde la DMZ hacia internet, limitar los servicios que están ofreciendo los routers o, por ejemplo, usar HTTPS. En la configuración de los routers vamos a utilizar una política restrictiva por defecto, de manera que primero diremos qué es lo que se puede hacer en cada uno de ellos y luego el resto será denegado. En concreto, yo voy a utilizar el recheck, pero simplemente para nosotros a la hora de hacer las pruebas que nos dé una retroalimentación que sepamos qué es lo que está pasando. Muchas veces en un entorno real suele ser mejor utilizar un drop. Si queréis saber cómo hemos configurado todo el escenario, podéis ver el vídeo MicroTik DMZ con dos routers escenario que os he dejado en la descripción de este vídeo un enlace. Vamos a ver cuál sería la configuración. Como veis, desde internet vamos a bloquear todo el acceso hacia nuestras redes a excepción de los accesos tanto al servidor HTTP como al servidor FTP. Para ello lo que haremos será una redirección de puertos. Todas las conexiones que vengan a este equipo, a este router MicroTik, por el puerto 21 serán redirigidas a este servidor y todas las que vengan dirigidas al puerto 80 de este MicroTik serán redirigidas a este otro. Respecto al tráfico originado a la red interna, vamos a permitir pasar a través del router MicroTik backend hacia el servidor FTP por el puerto 21. Igual que vamos a permitir el acceso al servidor HTTP a través del puerto 80. También vamos a permitir todo el tráfico que vaya dirigido hacia internet. Por último, denegaremos el tráfico desde la red interna al resto de la red DMZ que no hayamos gestionado antes. Hay un ordenador que le vamos a dar una serie de permisos extras que será el PC de escritorio del administrador de servidores y de los routers MicroTik. Desde este equipo, además de poder gestionar los dos routers MicroTik, tanto el backend como el frontend, le vamos a dejar acceder al servidor a través del puerto 80 y también para el puerto 22. El puerto 80 sería el mismo que puede acceder cualquier otro PC conectado a la red interna, pero además le vamos a dejar permitir conectarse por el puerto SSH para poder gestionar el servidor, tanto el HTTP como el servidor FTP. También podrá acceder a internet y el resto de accesos a la DMZ también se verá limitado. Por último, vamos a gestionar el tráfico originado a la DMZ. Por supuesto, no vamos a poder permitir entrar desde la DMZ a la red interna y sí que vamos a permitir el tráfico desde la DMZ a internet. Tal vez esta no sea la mejor idea, pero para simplificar un poco este escenario, vamos de un momento a dejarlo así. Ya veremos en otros vídeos cómo podemos limitar este acceso y si realmente nos interesa limitarlo todo o permitir cierto tipo de tráfico hacia internet. El primero de los routers que vamos a configurar será el MicroTik backend. Para ello vamos a acceder al PC de escritorio del administrador y nos vamos a conectar vía HTTP al router. Vamos a indicar su dirección IP, 192.168.100.1. Introducimos el usuario y la contraseña. Y vamos a acceder a la sección IP, opción cortafuegos. En este router solo vamos a utilizar la pestaña de filtrado. Vamos a ir añadiendo las distintas reglas y lo que os aconsejo es que sigáis el mismo orden que voy a seguir en el vídeo, porque el orden de las reglas sí que puede implicar el funcionamiento o malfuncionamiento de nuestro cortafuegos. Vamos a empezar por las reglas de forward, que son las que afectan al tráfico que pasa a través de nuestro router. Vamos a añadir una nueva regla, en la que vamos a indicar que vamos a aceptar el tráfico de todas las conexiones relacionadas o establecidas anteriormente. Dejamos la cadena forward, desplegamos el estado de las conexiones y seleccionamos las relacionadas y establecidas. Vemos que ya está por defecto la opción aceptar, que es la que necesitamos, y luego puede ser buena idea ir comentando todas las reglas que pongamos para que cuando las veamos en su conjunto las sepamos identificar directamente. Podríamos poner aquí, permitir tráfico, conexiones relacionadas y establecidas. Una vez la tenemos configurada, hacemos clic en el botón OK. La siguiente regla que vamos a introducir será la que nos va a permitir acceder desde la red interna a Internet. Como solo tenemos en nuestro escenario, aparte de estas dos redes, la red DMZ, vamos a indicarlo diciendo que vamos a permitir o que vamos a aceptar todo el tráfico generado desde la red interna que no vaya a la DMZ. Añadimos una nueva regla, forward, vamos a indicarle en direcciones fuente la dirección de nuestra red interna, 192, 168, 100, 0, barra, 24, vamos a copiarnos esto para luego poder utilizarlo. Y le vamos a decir en dirección destino todo lo que no sea la DMZ. Con esta exclamación decimos que todo lo que no sea en el siguiente campo. El siguiente campo es la dirección de red de la DMZ, por lo cual, todo el tráfico forward originado en la red interna que no vaya dirigido a la red DMZ será aceptado. Vamos a comentarlo. Permitir tráfico que no vaya a la DMZ. Aceptamos y vemos que ya tenemos la siguiente regla. En esta regla, igual que en otras, podemos complementarla, si queréis, también con los interfaces de entrada y de salida. Por ejemplo, podríamos decirle indicar el interfaz de entrada Ether2, que es donde tenemos conectada la red interna, y salida Ether1, que es donde tenemos conectada la red DMZ. Con lo cual, estaríamos diciendo que el tráfico forward que venga desde el interfaz Ether2 y fuente 192.168.100.0.24 que no vaya dirigido a la red 192.168.1.0 y que salga por interfaz de salida Ether1 será aceptado. Vamos a gestionar el acceso a los servidores. La primera regla que vamos a utilizar será la que nos va a permitir el acceso al servidor HTTP. La segunda, el acceso al servidor FTP. Y luego ya veríamos cómo podremos configurar el acceso de administración desde el equipo PC de escritorio del administrador. Vamos a añadir primero la regla que nos va a permitir el acceso HTTP al servidor web. Añadimos una nueva regla con la cadena forward. Dirección origen, cualquiera de la red interna. Dirección destino, la de nuestro servidor web. Protocolo TCP. Puerto destino, el 80, que es el puerto por defecto para el servidor HTTP. Interfaz de entrada, Ether2 y el de salida, Ether1. La acción a realizar será aceptar. Y vamos a escribir el comentario. Permitir acceso al servidor web desde red interna. Y vamos a aceptar la regla. Vamos a hacer lo mismo con el servidor FTP. Cadena forward, dirección origen, cualquiera de la red interna. Dirección destino, la del servidor FTP. Protocolo TCP. Puerto destino, 21. Interfaz de entrada, Ether2. Y el de salida, E01. La acción será aceptar, que es la que viene por defecto. Y vamos a añadir un comentario. Permitir tráfico al servidor FTP desde la red interna. Aceptamos. Y vemos que se ha añadido la regla. Ahora vamos a configurar dos reglas que nos van a permitir acceder desde el PC del administrador a cualquiera de los dos servidores para poder gestionarlo a través del puerto 22 del SSH. Añadimos una nueva regla de la cadena forward. Como dirección de origen vamos a poner no la de la red sino la de en concreto la dirección IP del PC del administrador. Como dirección destino en este caso pues vamos a poner la del servidor web. Protocolo TCP. Puerto destino, el 22. Interfaz de entrada Ecer2 Interfaz de salida Ecer1 Acción aceptar y ponemos el comentario. Una vez escrito aceptamos. Hacemos lo mismo con el servidor FTP Añadimos una nueva regla cadena forward dirección de origen la del equipo del administrador dirección destino la del servidor FTP protocolo TCP puerto destino 21 Interfaz de entrada Ecer2 Interfaz de salida Ecer1 Acción aceptar y comentamos Permitir tráfico SSH al servidor FTP desde PC administrador Y aceptamos Por último vamos a permitir que desde el PC del administrador se pueda acceder al router frontend para poder configurarlo bien por el puerto 80 o bien por el puerto 22 Aquí recordar estamos permitiendo que pasen a través del router backend para llegar al router frontend allí se tendrá que también configurar para que esto se pueda hacer o que por lo menos que solo lo puedan hacer ciertos equipos Añadimos una nueva regla forward dirección de origen la del administrador dirección destino la del router frontend el que hace frontera con internet que es 192 168 101 1 protocolo TCP puerto destino vamos a poner tanto el 22 como el 80 estos puertos los separamos por una coma interfaz de entrada Ecer2 y de salida Ecer1 la acción ya la tenemos en aceptar y vamos a comentarlo permitir administración microtik frontend y una vez ya tenemos configurado todo lo que queremos permitir del tráfico forward de nuestro router vamos a indicar cuál sería la acción a aplicar por defecto que en este caso sería un reject aunque ya os digo que si queréis dar menos pistas a un posible atacante una buena opción sería drop añadimos una nueva regla simplemente cadena forward y no vamos a indicar nada más salvo la acción que en este caso sería reject en comentario por defecto se deniega el resto del tráfico forward y aplicamos como veis aquí no hemos indicado los interfaces de entrada y de salida porque queremos que rechace cualquier tráfico sea en un sentido o en el otro vamos a ver ahora las reglas input que vamos a configurar en este router añadimos una nueva regla en la que vamos a permitir de la cadena input todo el tráfico relacionado o establecido ya previamente para ello simplemente nos vamos y desplegamos la opción estado de conexión seleccionamos relacionadas establecidas nos aseguramos declaraciones aceptar y lo comentamos acepto tráfico de conexiones relacionadas y establecidas aceptamos la regla vamos a permitir ahora que desde el router del administrador podamos configurar este propio router o sea el router backend para ello vamos a añadir una nueva regla de la cadena input cuando la dirección origen sea la del servidor la del equipo del administrador por el protocolo TCP puerto destino bien sea el 22 o el puerto 80 y podemos limitar que el interfaz de entrada sea Ether 2 vemos que la acción ya está en aceptar y vamos a comentarlo permitir permitir gestión remota desde PC administrador aceptamos y vemos que ya tenemos añadida la regla aquí quería comentaros que bueno aquí estamos haciendo el ejemplo un poco más sencillo y deciros que lo ideal sería en vez de utilizar el HTTP para configurar los routers lo ideal sería HTTPS la última regla que vamos a poner será rechazar el resto de tráfico de entrada al router para ello vamos a añadir una nueva regla de la cadena input y le vamos a indicar que el resto de tráfico lo vamos a rechazar lo vamos a comentar por defecto se rechaza el tráfico input aceptamos y vemos que con esas reglas ya tenemos configurado todo nuestro router backend es decir el que separa la DMZ de la red interna vamos ahora a configurar el router frontend es decir el que separa nuestra red DMZ de internet para ello vamos a acceder a la nueva pestaña y vamos a teclear la dirección IP del router que en este caso será 101.1 nos validamos accedemos a la sección IP opción cortafuegos y aquí vamos a trabajar tanto con las reglas de filtrado como con NAT vamos a empezar con NAT como veis ya está aplicado el mascaramiento recordad que esto ya lo vimos en el vídeo donde explicábamos como habíamos montado el escenario y aquí nos hará falta añadir dos reglas más para implementar el redireccionamiento de puertos vamos ahora a añadir una regla que lo que va a hacer es redirigir todo el tráfico que nos entre por el ECR1 dirigido al puerto 80 a el servidor web que tenemos en la DMZ añadimos una nueva regla en cadena seleccionamos NAT destino en protocolo TCP puerto destino el 80 interfaz de entrada ECR1 vamos a acción y vamos a cambiar la opción de aceptar por la opción DST NAT y le vamos a indicar que vamos a reenviar el tráfico al servidor 192.160.8.101.11 que es el servidor web vamos a comentarlo redirección tráfico 80 desde internet a servidor web DMZ aceptamos y vamos a añadir una nueva regla que redirija todo el tráfico desde la WAN que recibe nuestro router al puerto 21 hacia el servidor FTP de nuestra DMZ para ello añadimos una nueva regla cadena DST NAT protocolo TCP puerto destino 21 interfaz de entrada ECR1 en acción seleccionamos DST NAT y vamos a indicar que vamos a redigir el tráfico a la dirección IP de nuestro servidor FTP comentamos la regla y aceptamos con esto ya tenemos configurado todo lo que queríamos en la pestaña NAT y nos volvemos a la pestaña de reglas de filtrado vamos a empezar por las reglas forward añadiendo una nueva regla de la cadena forward y vamos a indicarle que queremos permitir todas las conexiones relacionadas y establecidas aceptamos y comentamos permitir tráfico de las conexiones relacionadas y establecidas vamos a añadir una nueva regla que lo que va a hacer es permitir que nuestro router reenvíe todos los paquetes que le vengan desde la DMZ hacia la red interna puede que esto os llame un poco la atención porque habíamos dicho que no queríamos permitir el tráfico desde la DMZ a la red interna pero es necesario porque todas las conexiones que parten desde la DMZ desde la red interna hacia la DMZ tienen que obtener una respuesta y tenemos que posibilitar que los paquetes vuelvan a la red interna como hemos visto en el vídeo anterior de como hemos formado el escenario vemos que la puerta de enlace de los servidores es el router frontend y este tiene que poder enrutar hacia el router backend añadimos una nueva regla y vamos a indicar en la cadena forward todo el tráfico que venga desde la DMZ con destino a cualquier dirección de la red interna cuyo interfaz de entrada sea ECER2 y el interfaz de salida también sea ECER2 cuando se cumplan estas condiciones vamos a aceptarlo lo comentamos permitir tráfico desde DMZ a red interna si queréis podemos añadir entre paréntesis el filtrado lo hará el router backend aceptamos tenemos aquí la nueva regla ahora vamos a indicarle que se va a permitir también el tráfico desde la DMZ o desde la red interna hacia internet añadimos una nueva regla de la cadena forward y le vamos a indicar que todo el tráfico que venga desde el ECER2 dirigido hacia ECER1 lo vamos a permitir vamos a comentarlo permitir tráfico a internet desde DMZ y red interna aceptamos y ahora para terminar las reglas que tocan la cadena forward nos falta únicamente la regla que va a aplicar la norma por defecto que en este caso va a ser REJECT añadimos una nueva regla de la cadena forward en la que directamente vamos a indicarle en la acción rechazar acción por defecto tráfico forward rechazar el último grupo de reglas que vamos a tener que configurar son las que atañen a input primero vamos a indicarle que vamos a aceptar todos los paquetes de entrada que pertenezcan a conexiones establecidas o relacionadas añadimos una nueva regla de tipo input y seleccionamos las relacionadas y las establecidas comprobamos que tenemos la opción aceptar y comentamos permitir tráfico tráfico conexiones establecidas y relacionadas ok ahora vamos a indicarle que queremos permitir que únicamente el ordenador del administrador pueda conectarse a este micro tick para poder gestionarlo para ello añadimos una nueva regla con la cadena input a IP origen la dirección del equipo del administrador protocolo TCP puertos destino tanto el 80 como el 22 veis que lo separamos por una coma vamos a indicarle que esto solo puede pasar cuando se conecte desde el interfaz Ecer2 comprobamos que la acción sea aceptar y comentamos permitir tráfico de gestión remota desde PC administrador aceptamos y por último vamos a decirle que por defecto cualquier otro tráfico de entrada será rechazado una nueva regla cadena input y directamente en acción recheck por defecto rechazamos tráfico input aceptamos y ya tenemos configurado nuestro router frontend una vez ya tenemos configurados nuestros routers tanto el frontend como el backend vamos a comprobar el correcto funcionamiento de nuestro escenario ya que estamos ahora en el equipo del administrador vamos a comprobar realmente vemos que sí que tenemos acceso a nuestro router frontend también tenemos acceso a nuestro router backend por lo menos por el puerto 80 vamos a comprar si tenemos acceso a estos routers por medio de SSH vamos a conectarnos SSH no hará falta ni que entremos con el usuario correcto ni nada simplemente con que nos conteste ya sabemos que funciona bien admin arroba 192 168 111 que este sería el router frontend veis que nos está contestando directamente voy a cancelar vamos a ver si nos permite también la conexión al router backend por medio del SSH vemos que también vamos a volver al navegador web para ver si podemos acceder al servidor web de la DMZ 192 168 101 11 nos está contestando vamos a ver si en el 12 nos contesta el FTP para ello pondremos como protocolo FTP dos puntos barra barra 192 168 101 12 vemos que ya nos está contestando no hace falta que nos conectemos y por último pues podemos acceder por ejemplo a la buji para comprobar si tenemos acceso exterior vemos que queda un poco lento pero realmente estamos llegando a internet desde un equipo situado en la red interna vamos ahora a comprobar las mismas acciones pero desde un equipo que no es el equipo del administrador tenemos este punto mate que sería un pc de escritorio situado en la red interna vamos a acceder si queréis por ejemplo vamos a ver si podemos acceder a internet en este caso vamos a la web del IESEL CAMINAS hemos accedido vamos a comprobar si nos deja acceder al servidor web de la DMZ 192 168 101 11 veis que sí que hemos podido acceder vamos a ver ahora si podemos acceder al servidor FTP 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 2 puntos barra barra 192 168 101 12 vemos que también nos contesta vamos ahora a comprobar que no tenemos acceso a la administración vía SSH de los equipos o incluso a la administración por lo puerto 80 del router del Mircoltik vamos a probar primero las del router 192 168 101 1 vemos que no podemos conectarnos vamos a probarlo ahora al router backend tampoco nos deja si accedemos por el puerto SSH SSH admin arroba 192 168 101 1 nos dice que no podemos alcanzarlo y al 101 nos contesta exactamente igual una vez ya hemos comprobado el corto funcionamiento de los equipos que hay desde la red interna vamos a comprobar el funcionamiento de los servidores accedemos primero al servidor http la primera comprobación que podemos hacer es saber si podemos salir hacia internet por ejemplo vamos a hacer un apt-get update sudo apt-get update vemos que realmente estamos actualizando la lista de paquetes disponibles en internet con lo cual comprobamos que tenemos un acceso normal y ahora vamos a ver si intentamos acceder por ejemplo con un pin a un equipo de la red interna 192 168 100 100 como veis nos dice que no podemos acceder cortamos y vamos a repetir las mismas acciones desde el servidor ftp hacemos un apt-get update o si queréis podemos comprobarlo con otro comando trace path al auge veis que está resolviendo está accediendo perfectamente fuera vamos a cortarlo y por último vamos a comprobar que tampoco tenemos acceso a un equipo de la red interna por ejemplo vamos a probar ahora otro programa SSH 192 168 100 y en este caso podemos ir al equipo que nos da el administrador 101 perdón 101 como veis no los deja tampoco acceder este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática doblar es un higirdi Qué ¿sí? ¿sí? Unsliga